La Junta, a través de la agencia IDEA, va condicionado a que se cumplan los encargos que se han anunciado, este buque casero, los dos buques y los dos buques militares, a ayudar a la empresa Navantia a que ponga en marcha un plan para mejora de la competitividad, para mejora de la tecnología que le permita hacer frente a estos encargos de manera competitiva, con una inversión de más de 14 millones de euros, de los cuales podrían ser incentivables hasta un total de 3.170.000 euros. Se compromete, a través de la agencia IDEA, que de manera condicionada a que se haga esta inversión y a que se cumplan los acuerdos, la Junta ayudará con esta subvención y esto tenemos previsto que se aprobaría por el Consejo Rector de la agencia IDEA el día 27 de este mes.